El Gobierno Nacional en los últimos meses, en las últimas semanas, ha llevado adelante varios aumentos en las tarifas energéticas de luz y de gas y ha determinado que para hacer uso de los subsidios, de la tarifa social y de los subsidios, hay que reinscribirse en el registro de acceso a los subsidios a la energía, así que hacemos pública esa invitación. Hay tiempo hasta el 4 de agosto, o sea que quedan pocos días para la reinscripción, es en la página www.argentina.gov.ar-subsidios. Se cansaron de decir que le iban a bajar los impuestos a la gente. Desde que asumieron no hicieron otra cosa que aumentar los impuestos y también redujeron los subsidios energéticos que, lo que decía antes, implican un aumento muy fuerte en las tarifas de luz y el gas. Refleja claramente una política impositiva totalmente regresiva. Los que más tienen pagan menos ahora, los que menos tienen pagan más ahora. Estamos presentando aquí lo que llamamos el plan de fortalecimiento de la línea 144, porque queremos destacar que la provincia de Buenos Aires tiene su propia línea 144. Esta línea no la atienden bot, no la atienden máquinas, la atienden profesionales de equipos interdisciplinarios especializados que se preparan especialmente y que tienen dispositivos de seguimiento de los casos, protocolos para la atención, trabajan en las derivaciones, trabajan incluso en el asesoramiento a servicios y equipos que están asistiendo a quien sufren violencia de género. Entonces, estamos trabajando para que en poco tiempo podamos estar en condiciones de que todas las llamadas de todo el conurbano y de toda la provincia ingresen en nuestra línea 144. Y también fortalecer toda la articulación interministerial que requiere esta atención e interjurisdiccional, porque atendemos a mujeres y diversidades de los 135 municipios. No solamente que se desjerarquizó el área de hábitat a nivel nacional, sino que también se abandonó la política nacional. Para que ustedes tomen dimensión, en la provincia de Buenos Aires, nosotros hoy estamos con una ejecución de aproximadamente 8.000 viviendas, que es un récord dentro de la provincia de Buenos Aires, pero el gobierno nacional decidió abandonar 16.000 viviendas. Nuestro gobernador lo que nos ha pedido es que tengamos un ministerio que esté enmarcado dentro de los objetivos comunes que tiene todo su gabinete, que es que sea un Estado presente, pero que sea un Estado eficiente, honesto, inteligente.